y miren estos paisajes únicos de los galápagos estamos en el muelle de la misma isla santa cruz salió el sol y el mar se prendió de estos bonitos colores verdes y azules y miren aquí en el fondo tenemos una raya ahí se ve y también unos tiburoncitos unas tintoreras no sabemos qué es nadando en el fondo en la bahía del muelle y así se ven los paraderos de los taxis acuáticos bajan alguna de estas como puentecitos aquí esperan un rato y el taxi llega este muelle del restaurante isla beach ya llegamos al sendero para ir a la playa los alemanes es la playa a la que tenemos que llegar para poder tener acceso a las grietas vean amigos ya llegamos a la playa los alemanes y por allá hay un alemán ya disfrutando de la playa pues miren ustedes tienen prácticamente que entrar a la playa los alemanes y después seguir otro sendero ya encontramos el sendero para seguir hacia las grietas supuestamente eran tres o cuatro minutos para llegar a este punto y luego son unos ocho minutos para llegar a las grietas ocho bueno amigos llegados a este punto es necesario pagar diez dólares para tener acceso al recorrido con un guía para ingresar a las grietas en seguir por este sendero prácticamente es cada hora así es de que tuvimos muchísima suerte porque llegamos diez minutos antes y vean nada más los opuntia oriundos de aquí los árboles nopal dentro de las paradas que normalmente hacemos en este sendero de una hora y media y está justamente lo que es la laguna de la salina normalmente cuando está en temporada fría y seca es la que justamente ahorita estamos nosotros dejando la atrás ya que empieza a mediados de mayo hasta los primeros días de diciembre y todo lo que es el agua que en su momento se encontraba de la época lluviosa se tiende a evaporar y esto toma más o menos unos dos meses a dos meses aproximadamente ahí resulta que la sal en grano que ustedes ven aquí se termina cristalizando y es cosechado a mediados de diciembre hasta los primeros días de mayo en la época se vuelve cálida y lluviosa entonces toda esa agua que hay de las lluvias se termina filtrando aquí en esta laguna y toda la laguna se ve cubierta de agua y también hay una especie de cangrejo que también habita aquí que es el cangrejo violinista es una especie muy pequeñita no es consumible ya que es una especie endémica dentro de lo que son los bosques de manglares aquí en las islas galápagos nosotros tenemos cuatro especies nativas y qué significa nativo que existe aquí en otras partes del mundo pero como llegaron de una forma natural hacia las islas galápagos se los conserva y se los protege de la misma forma que se hace con las especies endémicas que son especies que solamente en cambio existen aquí en galápagos tenemos lo que es el cactus candelabro que en la parte derecha si ven el tronco con esas ramificaciones en forma cilíndrica ese es el candelabro con tres especies diferentes en todo el archipiélago y el cactus opuntia que tenemos al lado izquierdo mío y en cambio tiene su tronco asimismo y crece en forma perpendicular sus ramas de este cactus opuntia tenemos catorce variaciones diferentes así mismo en todo el archipiélago la especie que encontramos aquí en la isla santa cruz es de la más alta la más grande que encontramos en todo galápagos y si nos excedemos en una temporada fría y seca que va a pasar cuando haya y sequía la planta para poder sobrevivir tiene tanta facilidad en el que sacrifica parte de sus ramificaciones que tienen a las esquinas absorbe el agua estas ramas caen si ustedes ven por ahí ramas caídas es porque prácticamente han sido sacrificadas para que la planta pueda seguir sobreviviendo temporada de lluvia otra vez vuelven a florecer y otra vez vuelven a crecer esas hojas y ven esas hojas que tienen alrededor que son prácticamente las espinas como crecen ustedes llegaran a tocarlas obviamente nos vamos a lastimar porque están como a la defensiva son súper fuertes por eso es que se cree que este tipo de especies que tenemos en santa cruz se estuvieron protegiendo de sus depredadores naturales que fueron las tortugas gigantes terrestres porque en otras islas donde no existen reptiles estas hojas tienden a crecer un poquito más dóciles más suavecitas porque como no han tenido reptiles no han tenido que tener ese tipo de adaptación y para poder sobrevivir de esos depredadores el palo santo se encuentra aquí en parte también de sudamérica pero la diferencia que como esta especie es nativa se la conserva pero en sudamérica si se le da ese uso que para hacer repelentes esencias aceites sí pero aquí esta especie sólo podría ser usada si tiene un fin científico entonces consiste en tres piscinas naturales a la parte derecha tenemos uno de los primeros ingresos es de hecho el más antiguo de los ingresos a las grietas que consiste en una de las primeras piscinas su profundidad llega hasta más o menos diez metros de profundidad en esta grieta en la piscina natural que está justo en la mitad y es la menos profunda pero como no podemos acceder directamente a ella a menos que sea por ejemplo por la grieta número uno o por la grieta número dos de ley te toca pasar por esa profundidad que les mencioné al inicio solamente pueden ingresar 32 personas en un lado y 32 personas si ven al lado izquierdo unas antenitas ahí se encuentra un espacio que se denomina lobería de santa cruz con una pequeña población de lobos porque estos lobos han mirado muchos de ellos hacia la parte del malecón hacia parte de los muelles que tenemos aquí en la bahía en cambio de la estrada amigos bajando a un lugar que se llama las grietas es un canal de agua que se encuentra entre dos paredes de roca volcánica y así se ve en la agüita donde vamos a nadar pierdo y pasó el gato deAnna 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 al ¡Suscríbete! 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 Ya regresamos de nuestra excursión a las grietas. El costo de la excursión es de 10 dólares más 5 dólares si quieren rentar equipo de snorkel que es muy recomendable. Y son 2 dólares una de ida y otra de regreso al muelle del restaurante Isla Grill. Que de ahí es de donde inicia el recorrido para llegar a la playa de los alemanes y luego las grietas. Los horarios son cada hora. Hay horario de 3.30 que es el que alcanzamos y de 4.30 es el último del día. Entonces si quieren aprovechar su día pues no lleguen más tarde de esa hora para iniciar su recorrido a las grietas. Bueno amigos este ha sido nuestro recorrido por la isla Santa Cruz de Galápagos. Nos vemos la próxima. Música 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 Música